Más noticias. Se reprogramó la entrega de árboles en el Paseo La Estación. Será el día jueves 26 de octubre a partir de las 10 horas en el Paseo La Estación. A raíz de las condiciones climáticas adversas, desde el municipio se informó que el evento enmarcado en el Día Internacional contra el Cambio Climático se reprograma para el día jueves 26 de octubre. Será a partir de las 10 horas en el Paseo La Estación. Allí el municipio estará entregando árboles de forma gratuita a todos los interesados en contribuir a la protección del medio ambiente. Para recibir un árbol, los vecinos y vecinas deberán presentar su DNI y comprometerse a cuidarlo y plantarlo adecuadamente en sus hogares. Es por este motivo que se recomienda a los participantes que preparen previamente un pozo de 50 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad en el lugar donde deseen plantar el árbol para garantizar su crecimiento saludable. Esta medida asegurará que el árbol recién adquirido puede echar raíces de manera apropiada, fortaleciendo así el impacto positivo de esta iniciativa ambiental en nuestra comunidad. Zapala invita a la ciudadanía a compartir este esfuerzo por preservar nuestro entorno y compartir el cambio climático. Juntos podemos marcar la diferencia plantando un árbol y cuidando de nuestro planeta para las generaciones futuras. Zapala reclaman especialistas para el hospital. Uno de los principales problemas que deben afrontar es la falta de profesionales en distintas áreas. Fundado en 1940, el hospital Dr. Juan Pose integra la zona sanitaria 2 y cumple un rol fundamental en el centro de la provincia de Neuquén. Hoy la crisis en el sistema de salud pública es notorio y en Zapala se evidencia ante la falta de recurso humano profesional. La jefa de servicios de pediatría del nosocomio, Carola Chávez, dijo que uno de los principales problemas que deben afrontar es la falta de profesionales en distintas áreas. La médica explicó que sólo tiene dos fonoaudiólogos para toda la amplia zona sanitaria 2 y que también hay escasez de cirujanos, entre otras especialidades. Chávez indicó que a pesar de los reclamos a la subsecretaría de salud de la provincia, no tienen respuestas desde hace varios meses, por lo que debatirán la situación en el encuentro de Cipro Zapune, convocado para el jueves. Pronóstico del tiempo para el día jueves 26 de octubre. Cielo mayormente despejado, temperatura máxima 15 grados, mínima de 8 grados, vientos a 22 kilómetros en la hora, con ráfagas de 25 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascal es 1.005. farmacias de turno hasta mañana a las 8.30 horas, farmacia El Maitén en Ejército Argentino 229 y desde mañana a las 8.30 horas, farmacia del Alto en Cristóbal Colón 824. San Luis decir, reserva de acción, un volumen en la hora del sector oeste. ¡Suscríbete al canal!